Oye, oye, te estoy hablando. Una más po'hombre. Eso, con las manos. Pero marca bien. 3, 2, 1. Eso. Como que no... He perdido habilidades sociales como para acercarme. De haber venido a Salfate. Maldita sea, logra salir del estudio y se encuentra aquí en Movistar Arena para disfrutar del Gamer City. No, hombre, muy cool, así como la ciudad de los gamers. Mira, por ejemplo, ahí va un gamer completamente armado. Veamos la nota para Maldita sea, aquí, en Gamer City. Tengo que hacer otra, ¿o no? ¿Por qué no me cuentas cuál es el personaje que estás caracterizando? Bueno, yo soy Ari, versión flor espiritual. Es del juego League of Legends, que de hecho hoy día es la final, así que vengo a juego con ese tema. Pregunta que es clave en esto. Una cosa es conseguir el atuendo, fabricarlo, comprarlo en Aliexpress, robarlo, conseguirlo en el mercado negro. Y otra cosa también es trabajar el físico para poder interpretar el personaje, ¿no? Bueno, 5 días a la semana mínimo y hacerse pico. Acá se juegan 1v1 de League of Legends o de Valorant y mañana es la final de la SoloQ Chile. Que esa se va a jugar aquí al lado también es por tremendos premios y el ganador se va a Londres. Aparte que, por ejemplo, los equipos que vienen son de México, hay coreanos, hay de Perú, de todos lados. ¿A quién estáis dibujando? ¿A tu esposa? No, 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 futura, ¿no? Estamos dibujando a Jinx. Hoy día vamos a sortear dos chaquetas de LOL a la gente que viva la experiencia acá con Movistar Game Club. Como gente bacán, yo no sé quiénes son, pero se nota que son extranjeros y son como jugadores buenos. ¿Qué son? Es el equipo mexicano. El equipo mexicano. Yo pensaba que los mexicanos eran distintos. Mira, por ejemplo, él me encantó. BONG. Algo que lo puedo decir. Hola, ¿cómo están? ¿Hablan español? ¿Hablan español o no? No, no. ¿Inglés? Inglés. ¿Tú como manager, qué esperas hoy día de los jugadores? Pues que jueguen bien, que jueguen como jugaron en la semifinal y con eso ganamos. Si tú eres que elegir a uno de ellos como esta es mi figura. Este es el que tengo puesto gran parte del esfuerzo del equipo. ¿Quién sería? Mira, la joven promesa, CEO. ¿No está diciendo el manager que usted es, por decir, la figura o la pronta figura del equipo? Así como un pequeño Lionel Messi dentro del equipo. ¿Lo siente así? No, no, miente. ¿Miente? Sí, él no sabe nada, es manager. ¿Cuál es tu expectativa para hoy? La cantidad de partidas, 3-2, 3-1. 3-1. Yo creo que para no saber nada de ellos, o sea, que juegan, cómo el juego, dónde estamos y todo, yo creo que para hacer viola. O sea, yo creo que nos cacharon que no sé. Por ahí CEO como que cachó un poco así como vos decís la jugada, 3-1. Que tampoco sé que ese 3-1, ¿caché? ¿Para qué está haciendo esta fila? Para una foto con el equipo de Raibon 7. Me dijo que ganaban 3-1. ¿Qué dice usted? Ojalá. Ojalá para que dure un poquito más la final, pero 3-0 mejor. ¿Hay algún espacio de apuestas ilegales dentro del complejo? Si me entero, voy, apuesto y te aviso. La verdad es que tener una foto de ellos sería algo que pueda presumir toda mi vida. Estos buenos son como medio callados igual, así como que no son muy expresivos. Es que, bueno, hay que entender que son players de videojuegos, ¿no? Somos, o sea, no son futbolistas, entonces es como que el ser extrovertido no es algo muy común entre ellos. ¿Son millonarios como los futbolistas? Yo creo que algunos incluso más. Oye, gracias por recordármelo del final de la nota, güey. Imagínate, nos vamos sin hacerlo. Desde el Game City... No, ¿cómo era? No, vamos de nuevo mejor. Espera, te quedaré ahí nomás. Desde el Gamer City acá en Santiago, un evento dedicado 100% a la cultura gamer. Maldita sea, ese su retiro. Un mundo al cual no conocíamos, donde un jubilado como yo se empapó de muchas cosas que lo hacen ser distinto. Es más, nos dimos cuenta que hay un ambiente a toda raja. Y este ha sido el despacho especial de Alfredo Lamaderizo, camarógrafo Luis Valerio. No el mejor de todos, pero el que nosotros podíamos pagar. Me está sacando el dedo, lo vi, güey. Este ha sido el despacho para Maldita Sea. Nos vemos al estudio. Maestro, no diga que la nota estuvo mala, por favor.